¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7 de septiembre Un avión de reconocimiento ruso cuando intentaban repeler un ataque aéreo israelí, un incidente de fuego amigo que ha advivado las tensiones regionales. Moscú es un aliado crucial del presidente sirio Bashar Assad, y su intervención en la guerra civil desde 2015 revirtió el curso del conflicto a favor del gobernante. Soygu señaló que la integración de los sistemas rusos y sirios de defensa antiaérea concluirá el 20 de octubre. Las fuerzas militares rusas también reforzaron en forma considerable sus sistemas electrónicos de guerra en Siria, agregó. Ahora controlamos una zona próxima de 50 kilómetros, 30 millas, y una distante de 200 kilómetros, 124 millas, desde las que se lanzaron ataques contra el territorio sirio, apuntó. La portavoz del departamento de estado norteamericano Hedder Nowert dijo que no podía confirmar si Rusia entregó los sistemas a Siria. Pero aseguró que si lo hizo es motivo de preocupación. El derribo del avión ruso puso en peligro los estrechos vínculos de seguridad entre Rusia e Israel. Al principio de la guerra, Rusia suspendió la entrega de los S-300. Israel temía fueran utilizados en su contra por Siria. Guión con información de AP El derribo del avión ruso puso en peligro los estrechos vínculos de seguridad entre Rusia y Israel.